Vamos ahora a hablar de Embragues Automotor y también algo de tren delantero. La gente de Embragues Medici, José Luis Medici, tiene un amplísimo stock, tiene muy pero muy buen precio. De hecho, vende a través de Mercado Libre para toda la Argentina, es mercado líder y, por supuesto, eso tiene que ver con que tiene muy pero muy buen precio y usted, si está en Mar del Plata o en la zona, tiene la posibilidad de hacerse el repuesto en forma inmediata. ¿Cómo está el tema de los repuestos, de los Embragues? ¿Qué repuestos comercializan ellos? ¿Qué marcas comercializan? ¿Cómo están en stock? José Luis Medici con nosotros. En el sector recomendaciones de Mercado Automotor, hoy también y en Casa de Repuestos, venimos a visitar a José Luis Medici. ¿Cómo andas, José Luis? Todo bien, acá estamos trabajando. Bien, y bastante bien. Sí, sí, el trabajo, gracias a Dios, somos de los agraciados que podemos estar trabajando y no quejarnos. Bueno, en estas últimas notas que hemos hecho con vos a lo largo de este último tiempo, estás trabajando mucho con gente de Mar del Plata, con gente de la zona y también a nivel nacional porque estás vendiendo mucho por Mercado Libre. Sí, sí, sí. Cada vez se está vendiendo cada vez más afuera, en todo el país. Y, bueno, estamos ahora con el problemita que reciente comentaba del tema de la mercadería que no está llegando ahora. Bueno, pero para vender así en todo el país tenés que ser muy competitivo. Por eso mismo lo que le quiero aclarar al televidente es que acá van a conseguir muy buen precio. Casi se podría decir el mejor del país en muchos casos. No, no, sí, sí, eso sí. Lo que tenemos nosotros, la mercadería que tenemos, vas a pagar el mismo precio que lo vas a pagar en cualquier parte del país. Lo vayas a buscar Capital o lo vayas a buscar donde vos quieras. Bien, me parece fantástico. ¿Marcas que estás trabajando hoy? Las marcas que estamos trabajando son Valeo, Valeo PHC, somos distribuidores nacionales. Hugo Brón, somos distribuidores nacionales. Después trabajamos Sach, Luke, SKF, GACRI, que son soportes de motor, distribuidores nacionales también. DBH, distribuidores también. Son todos muy buenas marcas, digamos. Son las marcas líderes de la Argentina. Bien, sabemos que es Embragues, me dices, pero independientemente de que vamos a encontrar el listado más completo de Embragues, ¿también has anexado otras cosas que tienen que ver con qué? ¿Tren delantero? No, no, sí, sí, seguimos con tren delantero y con todos los kits de distribución con bomba de agua. Aparte de rulemanes de ruedas, todos siempre en primeras líneas. No vendemos en ese tipo de producto, no vendemos marcas chinas. Bien, es decir que cada 50.000 kilómetros tengo que cambiar correa a tensores, también vos tenés buen precio en eso. No, no, sí, 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 el precio totalmente competitivo. Bien, me parece fantástico. Y hoy estás trabajando en qué horario, digo, en qué horario, ¿cómo se está manejando con el tema de este protocolo? No, estamos trabajando de 8 a 17, en un horario normal. Decía, checamos una hora de lo que teníamos antes, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. José Luis, uno antes traía el Embrague, ¿sí?, para reparar, para reconstituir. ¿Se sigue haciendo eso? Digo, ¿vale la pena algunos vehículos, en otros vehículos no? Vale la pena en un vehículo antiguo, en un producto, en un coche viejo, viejo que le llamamos un año 90, 90 para atrás. En los coches nuevos no, porque no hay diferencia de precio. Es decir, estamos hablando de que, no sé, que te ahorrés mil pesos en poner un producto nuevo, con un producto recambio, que la duración, en cierto, siempre le damos el ejemplo. Es como que vayas a ti, compré un par de zapatillas usadas y una nueva. Y bueno, ahí te vas a fijar lo que te va a durar una cosa y la otra. Bien, perfecto. Porque ¿cuánto tiene que durar un Embrague nuevo aproximadamente? ¿Hay una duración o va a depender también del vehículo? El Embrague es la fila de demostración del piloto, ¿entendés? Bien, perfecto. Esa es elemental. Si vas con el piso del Embrague te va a durar la mitad. No, no, no. Viste, hay mucha gente, va, llega al semáforo, vos lo ves que va, el auto mueve para atrás, para adelante, porque están con el pie apoyado en el Embrague. Eso es como él le saca el 50% de la vida útil de un Embrague. Pero suponiendo que Volus es normal, es un producto de 100.000 kilómetros. Perfecto. Bien, me parece fantástico. Bueno, siempre es conveniente acercarse con la muestra. No, no. No hace falta la muestra. No, no, no. Con nosotros no va a tener ningún tipo de problema. Si traes un auto importado o nos traigas el número de chasis, ya está. Con eso te vamos a dar el producto que corresponde. Sin ningún tipo de error. Me parece fantástico. Y estamos siempre en esta esquina que es la clásica de Moreno. Moreno y Chile. Bien. Moreno y Chile, aquí en Moreno Plata, y un número de teléfono. El 476-4020 es el número fijo, o el 223-602-1234 es el número de WhatsApp o de celular que te vas a comunicar con nosotros. Perfecto. Están apareciendo en pantalla. José Luis, mil gracias. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, apostemos a Mar de Plata, que hay que seguir para adelante, que nos viene el momento difícil todavía.